de Arrubro, Agroindustria Arándanos. Recibimos en el escenario a Bomarea, fundada en 2019 en Olmos con 60 hectáreas de arándanos. Es una agroexportadora de arándanos y orgánicos en el Perú. Actualmente cuentan con 460 hectáreas cultivadas. En el 2022 se llegó a exportar 8.9 millones y para el 2023 la meta es 9.6 millones, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Recibe por su liderazgo durante dos años consecutivos el certificado de calidad. Le invitamos a dar sus palabras. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Quiero dar las gracias primeramente a Dios por permitirnos la vida y la salud de cada uno de los presentes. Asimismo, agradecer a la empresa Peruana del Año por este premio que por segundo año consecutivo lo venimos obteniendo y esto se debe gracias al esfuerzo del directorio, de las gerencias y cada uno de los colaboradores que día a día trabajan en nuestra compañía para lograr este éxito. Bomarea es una empresa que se encarga de exportar arándanos, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Trabajamos con pasión para cosechar los mejores arándanos del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bravo, que sigan los éxitos. A la derecha, por favor. Gracias. Continuamos, Homero. Continuamos. Felicidades. Felicidades.